Música Dame tiempo, necesito caer Soy un extraño en medio de la ciudad Pasa el tiempo y yo te miro otra vez Nada resulta, nada puede esperar Si tenés el mundo enfrente Y la manera de cantar lo mejor Todo surge de repente Hay una grieta que revela el calor En la esencia, su locura Se parece a la cultura Todo este tiempo estoy bailando Solo en mi habitación Todo este tiempo estoy bailando Suena mi grabador Todo el tiempo necesito caer Hay un espejo en medio de la pared Todo el tiempo necesito volver Hay una puerta en medio de este lugar Si te llamo hay un silencio Y en la esencia, su locura Se parece a la cultura Todo el tiempo necesito caer Oh, oh, oh Todo este tiempo estoy bailando Solo en mi habitación Todo este tiempo estoy bailando Suena mi grabador Dame tiempo para armar esta locura 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 Dame tiempo para armar esta locura